¿Qué es el concreto reforzado? El concreto reforzado es por tradición el material más utilizado en Guatemala para la construcción de edificaciones. Sin embargo, el acero es un material con muchas ventajas y esto se debe a que actualmente su implemento está en aumento. Las estructuras de acero permiten maximizar el área rentable de un edificio en comparación con los sistemas de concreto tradicionales. Adicionalmente, el acero como material posee un peso inferior al concreto. Esto presenta una ventaja en temas de cimentación, especialmente en los casos donde la capacidad de soporte del suelo es demasiado baja. Otro aspecto de relevancia son las diferentes soluciones estructurales que se pueden encontrar. Por ejemplo, los sistemas de acero permiten la construcción de elementos de mayor longitud que los sistemas de concreto reforzado. Esto nos da la oportunidad de cumplir con requisitos más específicos de arquitectura, eliminar columnas en donde se requieren áreas de mayor amplitud y sin apoyos intermedios. Las estructuras de acero permiten ejecutar proyectos de una forma más rápida en comparación con otros sistemas estructurales. La sistematización permite llevar otros procesos constructivos de forma simultánea, tales como la excavación, la estabilización de taludes, acortando los plazos de planeación y ejecución de un proyecto. Con el Postgraon Estructura de Acero, ocupamos los vacíos de conocimientos generales de análisis y diseño de estructuras metálicas en nuestro país.